Muy buenas noches, les habla Raquel Montoya. Y yo soy la sexy Rita Furies. Bienvenidos Noticias. Antes de comenzar quisiera recalcar lo agradecida y contenta que estoy por estar en este estudio compartiendo este espacio con mi gran compañera. Ay no, 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 el placer y el honor es todo mío de poder participar en este espacio con una periodista de tanta experiencia como tú. Estás muy elegante. Muchísimas gracias, tú también. Gracias. En Noticias de Última Hora, pendientes a una nueva formación que se encuentra en trayectoria en Puerto Rico y se estima que podría estar llegando este domingo. ¿Me escucharon bien? Este domingo. Esperemos que el gobierno haya podido limpiar las alcantarillas y las zanjas de la comunidad para evitar inundaciones. Sí, o hagan como la sexy Rita Furies que siempre mantiene su zanja limpia. El domingo es el día que se está mencionando como el día donde se retomarán las primarias. Y ahora viene una onda. Lo próximo es que en septiembre salga lava del yunque. Es de mucho más aquí en las noticias. Bien, estamos fuera, estamos fuera. Vénganse al baño, hagan lo que quieran y las quieran aquí en cuatro. Vamos. Dios mío, qué comentario tan cafre ese de la zanja, querida compañera. Loca, ¿qué te pasa? Por Dios, hay que mantener la zanja limpia porque se acumula el agua y se dan los mosquitos y te dan el chinchun yunya. Esa que es bien peligrosa. Se acaba de suicidar un diccionario. Ok, repito conmigo compañera. Chikung. Chikung. Gunya. Gunya. Chikungunya. Chichun yunya. Por eso es que este tipo de noticias me tocan a mí porque yo tengo un vasto conocimiento en educación, en noticias. Mi conocimiento está aquí y el tuyo está acá, querida. Acá. Loca, ¿qué te pasa? Hello, bájale dos, loquish. Claro, es obvio que nadie va a estar a tu nivel si tú mides como siete, ocho. Mira, bájame un coco de esa palma, loca. Oye, me cuenta la leyenda que si alguien bota debajo de ti, es verdad que bota bajo la palma, íntegro. ¿Qué es esto? Pero ya está bueno, está bájense de la pesca esa. Miren, yo no quiero decir verdad porque a mí no me gusta el chisme, pero hablan por ahí de las peleitas de ustedes. No soy yo, no soy, es JC, que tú sabes cómo es la cadena de mando de chisme de este canal. JC se lo dice, Raymundo y Raymundo se lo dice. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Y termina en boca de que si lo sabe él, lo sabe el mundo de Kike. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Ay, Kike es un envidioso. ¿Qué es eso? Cállate tú. Mira, yo me enteré. Cállate la boca, ve acá. Yo me enteré que esta, ahí donde tú la ves, la cafecita esta cobra más que tú. ¿Cómo? Tú debes hacer algo. ¿Cómo? Yo no digo nada, ¿verdad? Eso no es asunto mío, pero. Dame un segundito que ahora mismo yo voy a coordinar una reunión con producción porque es imposible que esté incompetente. Te lo dije. ¿Qué es lo que está diciendo más que yo? Por favor. A mi María, ¿qué mujer come M esa? Esa es una ridícula. Mira, no es por nada, no es por chisme, porque a mí no me gusta decir chisme, pero te mangaron dándote lengua en el camerino con el muchacho que mantiene el programa de juego. ¿En el camerino nada más? Sí, sigue relajando. En el parking, en el elevador, en todas las. Sigue relajando, que lo cogieron, estaba tan contento que regaló todo el regalamiento. Iba en Nú por ahí, lo más contento. Mira, ahí viene esta. Viene, volvemos. Cinco, cuatro, uno, tres, dos. Pero yo no sé, nosotros no estábamos bien. Nosotras estábamos. Tú no estabas, tú no estabas, estábamos bien. Ahora pasamos. Gracias por tenernos de vuelta. Ahora pasamos al tiempo con nuestro único, John Tutti. Adelante, John Tutti. ¡Qué rico! ¿Qué tal amigos? Se les habla su metrólogo John Tutti Morales con toda la información del tiempo. Como todos saben, tuvimos una precipitación bastante abundante en estos últimos días. Como están viendo acá, la dónde se creían. God, sí. Esa lluvia cayó en la palangana y ya con esto se terminó el racionamiento. A celebrar su adicho, al amar el carro. Pero que se espera para mañana, tiempo soleado para pero después va a llover después de a las 11 y 42 va a llover bueno, el Centro Nacional de Nacional de Huracanes en la ciudad de Miami comenzó a emitir boletines sobre posible ciclón tropical número 10 el avión caso huracanes de la fuerza aérea de los con la letra rico bueno pasó y no hay aviso de tormenta tropical para Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas aunque el sistema se sigue moviendo en dirección del oeste Mayagüez para Mayagüez aunque hay mucha duda de por dónde entre si acaso podría entrar definitivamente por el área de San Juan por San Juan si no vaya a ser que vaya a entrar por Culebra en esta área de Culebra eso sí hay que estar muy pendiente a ese sistema que podría entrar aunque en el área de San Juan de ahora mismo hay cielos despejados aquí en San Juan esperamos estos cielos pero se va a poner nubladito más tardecido bueno pendiente si usted tiene embarcaciones atención las mareas van a estar muy altas se esperan 145 pies de altura en el mar viento de 146 millas por hora o sea tú no me crees lo que está pasando no me crees lo que te estoy diciendo mira fácil el domingo salga en un kayak a eso de las 3 de la tarde por Ochoa Park y reme reme a que sal sal 5 millas afuera y levántate y grita el diablo te va a llegar hasta Venezuela vas a llevar así que vamos a respetar la información que estoy diciendo y a mis amigos eso es lo que tengo actualizado desde ahora lo que está pasando ay con rico desde el centro nacional de la ciudad de Miami les habló su metrólogo Jordan Tutin Morales ay ay no la pasa otra vez ay 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 ahora regresamos al estudio excelente gracias John Tutti antes de continuar quisiera recalcar lo rápido que pasa el tiempo y lo bien que se pasa mientras uno se está divirtiendo haciendo su trabajo con excelentes compañeros gracias definitivamente para mí es un placer poder compartir con una periodista como del calibridad que tú tienes absorber y nutrirse de tu calibridad es simplemente Bradley sí ahí lo tienen bellísima otra edición de tu noticiero preferido soy la sexy suculenta y sabrosa Rita muy buenas noches y yo soy la intelectual fina y recatada Raquel Montoya nos vemos en la próxima hasta luego buenas noches muy buenas noches ahora sí buenas noches buenas noches buenas noches muy buenas noches si tú vistes vistes que cuando yo cierro queda mejor viste querida viste eso me comí yo anoche a las dos de la mañana con una rasqueta que cogí un viste encebollado ave maría que re